Como quisiera volver al pueblo donde nací, donde con mil ilusiones un día me despedí. Años y años sin ver a mis viejitos queridos, a mis hermanos del alma y a la mujer que amé. Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? Como quisiera volver al pueblo donde nací, Dios me conceda algún día el poder volver a comer. Toda la gente que quiero y que me quiere también, ¿cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? Años y años sin ver a mis viejitos queridos, Años y años sin ver a mis hermanos del alma y a la mujer que amé. Siento nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? Como quisiera volver al pueblo donde nací, Dios me conceda algún día el poder volver a comer. Toda la gente que quiero y que me quiere también, ¿cómo quisiera volver? Como quisiera volver, ¿cómo quisiera volver? Como quisiera volver, ¿cómo quisiera volver? ¡Gracias! ¡Gracias!